Hola chiques, hoy os traigo mi novela preferida, el perfume de Patrice Suskin. Normalmente en las conversaciones somos demasiado visuales. Los escritores primerizos cuando empiezan su trayecto también suele utilizar más el sentido de la vista que cualquier otro. Se olvidan de utilizar los cinco sentidos en las historias. Si leéis esta novela os puedo asegurar que vais a aprender más que desciendo varios manuales de escritura juntos. Todas las descripciones de la novela están hechas en base del sentido del olfato. El olor o la ausencia de olor constituye el símbolo de identidad del personaje. Grenouille es una persona que tiene un don extraordinario, puede percibir hasta la más diminuta partícula olfativa. Para él lo que no tiene olor no existe y por eso lo desespera no tener un olor propio, porque de este modo no tiene una identidad. Esto lo va a llevar a obsesionarse para crear un perfume que contenga el alma de todas las cosas y de todas las personas. Como no os quiero destripar la historia os voy a leer un trozo del principio para que veáis. Así aprendió a hablar. Las palabras que no designaban un objeto oloroso, o sea, los conceptos abstractos, ante todo de índole ética y moral, le presentaban serias dificultades. No podía retenerlas, las confundía entre sí, las usaba incluso de adulto, a la fuerza y muchas veces impropiamente. Justicia, conciencia, Dios, alegría, responsabilidad, humildad, gratitud, etc. Expresaban ideas enigmáticas para él. Esto ya nos está diciendo, nos está preparando que va a ser un psicópata. Por el contrario, el lenguaje corriente habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que ha habido acumulando como conceptos olfativos. Pronto, no olió solamente a madera, sino a clases de madera, arce, roble, pino, olmo, peral, a madera vieja, joven, podrida, muhosa, musgosa e incluso a troncos y astillas individuales, y a distintas clases de serrín. Y los distinguía entre sí como objetos claramente diferenciados, como ninguna otra persona habría podido distinguirlos con los ojos. Te quedó claro, chispita, te quedó claro. Pues ala, a escribir. Escribe, chispita.